¡Hola! ¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de Fidela Delgado. Sé que he estado muy desaparecida casi todo este año. Sinceramente pido mil disculpas de todo corazón. He estado docente por temas personales, pero me di cuenta de que ustedes no dejan de mirar mis videos y dije no. Yo extraño hacer esto. Me gusta hacer esto con ustedes y sinceramente necesitaba meterme como que en la rutina de hacer videos y compartirlo con ustedes. ¿Qué opino referente a lo que pasa en México? Y pues otros videos también necesito retomarlos. Estoy trabajando también, por eso no tengo como que mucho tiempo para grabar videos, pero estudiándome un espacio para poder continuar con esto, ya que luché muchísimo, muchísimo para que este canal sea pues exitoso. Chicos, recuerden que se pueden suscribir al canal. Es completamente gratis. No les cuesta nada suscribirse. También recuerden que tengo redes sociales. En redes sociales estoy activa. En YouTube no mucho. Pero quiero recordarles que tengo TikTok, tengo Instagram, tengo una página en Facebook. Bueno, el día de hoy vamos a reaccionar a un video que ustedes me recomendaron. Bueno, ustedes pues me recomiendan muchos, muchos videos y sinceramente son infinitos porque a veces me pongo a leer y me piden una reacción, otra. Bueno, pero últimamente he visto que muchas personas están viendo un video en particular que es cuando esta hondureña critica la comida mexicana. Entonces, por eso el día de hoy voy a reaccionar a otro video casi parecido, pero pues es totalmente diferente. Ha pasado en algunos dos últimos años que se titula que un salvadoreño critica a los mexicanos. O sea, ¿quién sos tú para criticar a la gente? Así que el día de hoy vamos a opinar, vamos a estar hablando. También dejen sus comentarios. Recuerden que todas las personas tenemos de hecho opinar, pero con respeto. Porque, bueno, yo a veces me pongo a leer los comentarios porque a veces son muchos comentarios, comentarios larguísimos contándome la historia mexicana. Y de verdad se los agradezco de todo corazón por tomarse el tiempo. Y también por tomarse el tiempo de escribirme. Fiorella, ya no hace reacciones. Fiorella, ¿qué pasó? Fiorella, ¿reacciona este video? Y me gusta mucho que ustedes también me digan como que opciones de qué es lo que debo hacer en el canal porque me doy cuenta que es lo que a ustedes les gusta. Así que el día de hoy vamos a comenzar a reaccionar. Estoy con estos audífonos de mi hija porque pues mis audífonos que tenía, lamentablemente tenía una conejita, los mordió y me los partió en dos. Así que el día de hoy vamos a reaccionar, vamos a darle play. No olviden suscribirse chicos, es gratis. Ok chicos, vamos a darle play al video, a ver de qué se trata. ¿Qué tal amigos del Tribunazo MX? Amigos, así como los mexicanos ponemos a alguien en lo más alto, también lo podemos bajar amigos. También lo podemos tumbar. ¿Qué ha pasado? Tal es el caso de Tiziano Ferro, ustedes recordarán, donde este cantante italiano, pues fue... A México, a promocionar su música, su disco, en el cual pues los mexicanos lo recibimos bien, con los brazos abiertos. Le dimos el corazón. Le dimos el apoyo. Le brindamos nuestra amistad. Fuimos solidarios con este cantante, Tiziano Ferro. En el cual pues, en alguna entrevista que hizo, pues se puso a decir que las mujeres mexicanas eran bigotonas. En el cual pues ya estaba denigrando la imagen de la mujer mexicana y sobre todo manchándolas, tildándolas de bigotonas. Y pues así como los mexicanos lo pusimos en el cielo, pues también lo bajamos al suelo. Y en este caso de estos muchachos del grupo Yaritza y su esencia, pues es un poquito más diferente la cosa. Porque en una entrevista que les hacen, esta entrevistadora, pues les hace la entrevista, les pregunta que qué tal les pareció. Y la primera que contesta, agarra el micrófono, lo toma y dice, sí me gusta, pero no me gusta porque aquí se escuchan las ambulancias. Se escucha mucho ruido. Pero también se escuchan las ambulancias. Y pues la verdad, pues a lo mejor es muy tedioso para mí o es incómodo estar escuchando este ruido a la hora de levantarme. Sí, muchas gracias por su tiempo, la verdad. Gracias, gracias. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo los trata la Ciudad de México? Tengo entendido que esta es la segunda ocasión que viene, la primera a medios de comunicación. Sí, pues sí me gusta, me gusta como, sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto, como me estoy durmiendo, porque se escuchan como los carros y las sirenas de los policías y todo, pero sí, sí me gusta, aquí está bonito. Y yo creo que para cualquier persona o para algunos les puede molestar el ruido o para otras personas lo miran como algo normal. O a veces tenemos el sueño más pesado y ni el ruido nos pasa, pero hay gente que sí, con poquito ruido, se enciende y se molesta. Entonces, ellos están acostumbrados acá a Estados Unidos, que a lo mejor en donde viven, donde radican, el ruido es un poco más bajito o no se escucha tanto. Pero no decirlo en una entrevista. A comparación del lugar donde estaban establecidos en la Ciudad de México, porque no está hablando de todo México que se escucha así. Simplemente a lo mejor estaba en un lugar donde sí se escucha bastante ruido, estaba en algún hotel o en alguna casa, pues donde pasa mucho tráfico y se escuchan las ambulancias. Eso fue lo que respondió y se le entiende. Después toma el micrófono, se lo entrega a este muchacho y dice que a él no le gusta la comida de aquí porque la comida es un poco, pues no está muy condomientada, no está muy picosa. Considero que la comida es lo mejor. Pues a mí la neta, yo estoy aquí como por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí. Me gusta más de donde vivimos. Allá en Washington, la neta, le dan un sazón que sí pica y sabe bueno. En Washington sí lo preparan un poquito mejor, le dan mejor sazón. Pero vamos a ver que a lo mejor este muchacho va a Washington a un lugar donde sí está bien picosa la comida. Y quizás en la comparación se está refiriendo a la Ciudad de México que a lo mejor la comida no está muy bien condimentada, no está muy picosa. Y pues a lo mejor se puede decir que en Washington en ese lugar está muy picosa y en esta parte está un poco más, más picosa, menos picosa. Pero no quiere decir que todo México no sea la comida picosa. Hay en diferentes estados donde la cocción de la comida es un poquito más diferente. En Veracruz, en Monterrey, en Sonora, en Chihuahua, en Michoacán, en Pachuca, en Hidalgo, en todos los estados, de los 32 estados de México, la cocción de la comida es un poco diferente. No todos vamos a cocinar igual. Entonces hay que entender eso. Después le preguntan al otro muchacho, ¿a ti qué tal te parece? No, pues también la comida. Dice, es que yo soy muy delicado. Y sí hay gente muy delicada para cualquier comida, es muy delicada. No solamente estos muchachos. Este muchacho dijo que la comida era, pues que era muy delicado para la comida. Y que él comía puro chicken nuggets, puras alitas y que no le gustaba lo picoso. Para mí también es la comida porque yo soy bien delicado y pues casi nomás como chicken, puras como alas, también que ni tengan chile, no me gusta nada de eso. Y aquí nosotros bien picante, bien grasoso, bien condimentado, ¿verdad? Sí, pero no hemos probado comida que pica así. Y les digo otra cosa, que hay muchos mexicanos que no les gusta lo picoso. Hay otros mexicanos que sí les encanta la comida bien picosa. Yo he conocido hasta mujeres que les encanta la comida bien picosa. Chiles serranos se los comen así las mujeres y les encanta. Yo en lo personal no como mucho chile porque yo al momento de comer chile pues me pica todo el cuerpo y pues también me acaloro rápido. Entonces, por esa razón no como mucho chile. Aquí el problema no es las ambulancias, no es la comida picosa y tampoco es los chicken nuggets. También quiero decir que la soda aquí está como, no tiene, no sé si tiene menos azúcar o gas, pero sabe diferente que allá porque allá tiene bien mucho gas, como te quema la garganta más allá. Y también el problema también viene de los padres ya que pues los padres en sí no les enseñaron lo fundamental, fundamental, perdón, o las bases fundamentales de lo que es las tradiciones de México, lo que es la gastronomía, la cultura. Y eso es importante recalcárselo a los hijos, de dónde venimos, de dónde somos, de dónde vienen tus genes, tu ADN, de dónde eres. Es importante recalcarle a los hijos, a pesar de que nacen en cualquier país, ya sea en Francia, en Italia, en cualquier otro país, hay que recalcarles que nuestro origen es mexicano, que tenemos que enseñarles la cultura, la gastronomía, cómo es la estructura de nuestro país, cómo las casas, las calles, son un poco más diferentes a los Estados Unidos. Aquí tienen una, en los Estados Unidos es similar a Canadá o a Inglaterra o a algunos otros países de por allá de Europa. Entonces, yo creo que esos muchachos los están tildando bien feo que indios, que nopaleros, yo creo que eso no va, amigos. Los muchachos en sí tienen los rasgos de mexicanos, son descendencia de mexicanos, quizás nacieron, son estadounidenses por haber nacido aquí, pero la descendencia, la sangre son mexicanos. Entonces, yo pienso que no es para generar tanto odio en estos muchachos, simplemente distorsionaron a lo mejor este video, pues como lo suelen hacer en las redes sociales, que distorsionan el video. Y si no ves la entrevista, pues estás frito. Hay que mirar toda la entrevista completa y ver los puntos buenos y malos de lo que se dijo. El video no es mucho como de lo que se trata de la canción, es más de enseñar más como donde estamos ahorita en México y todo eso, de la cultura y todo eso que trae México. Porque hay puntos donde se habló bien de que quieren conocer México, querían mostrar la cultura de México. Aquí el problema también es que Yaritza en una entrevista, pues se pone a decir que le hablen inglés y luego también cuando salen a la calle a comprar la comida, pues sí como que se miran los gestos como que le hacen el fuchi a la comida. Pero no quiere decir que le hacen el fuchi a toda la comida mexicana, sino simplemente a lo mejor te puedes encontrar en un puesto en la calle que a lo mejor no tienen higiene o a lo mejor pues van a hacer gestos. Y el problema es que como funcionan, son artistas, son figuras públicas, al momento de hacer esos gestos, pues la gente se lo toma mal. Pues no hemos tenido mucho tiempo de salir y mirar lo que sí es México. Bueno, ya tendrán oportunidad, chicos. Sí, primeramente Dios, vamos allá a Michoacán para conocer. Y para que prueben las verdaderas carnitas. Sí, 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 sí. Sí he escuchado que las carnitas ahí están también ricas. Bien buenas. Chicos, pues no hemos tenido mucho tiempo. Yo solamente estoy dando mi punto de vista de lo que pasó, no es que los esté defendiendo, no es que esté en contra de ellos ni a favor de ellos. Yo simplemente estoy dando mi opinión que también habemos mexicanos que no nos gusta el menudo, que no nos gusta el pozole, no nos gustan las enchiladas. En Perú hay comidas que no nos gusta esa comida. Pero yo soy una persona que te come de todo. Te ponen frejoles, te como frejoles, te ponen, por ejemplo, la quinoa, me encanta la quinoa. Me ponen, este, ¿cómo se dice eso? El, ¿cómo se dice? Ese como el mote, me como el mote. ¿Por qué? Porque tú, o sea, es comida. O sea, aparte de que, si por ejemplo en este caso se hacen un gesto, es como que estás desprestigando la comida. O sea, como que, o sea, lo puedes decir que no te gusta, pero internamente tuyo. O sea, decirlo a tu compañero. Esa es que no me gusta la comida. Porque es horrible que tú vayas a comer a una casa o a un restaurante y digas, esta comida no me gustó para nada, no tiene esto, no tiene lo de acá, no tiene condimentos. Porque la persona se va a sentir mal. Es igualmente como ellos lo están haciendo público, todos los mexicanos se van a sentir mal porque ellos son, más que todo, figuras públicas. Y ustedes imaginan este problema que hubo con la lady, de la lady frijoles. O sea, que no era una persona pública. No era una persona pública y ella se expresó feo en la comida mexicana de los frijoles. Imagínense cómo reaccionó toda la gente. Imagínate que esas personas de acá son públicas. Por eso las criticaron. Entonces, chicos, hay que, si no son de México, hay que guardar ese tipo de comentarios para nosotros mismos. Porque si tú vas a otro país y pruebas una comida, obviamente que al principio no te va a gustar porque no es de tu país. O sea, lo sientas como probando, socializando con la comida, con la cultura. Y es como que esto me gusta y esto no me gusta. Pero no hacerlo tan público y tampoco es que usarte así en público, sobre todo en una entrevista tan importante como esta. Bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar el video. Dejen sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Porque a mí me encanta leerlos muchísimo. Y ahí se ponen a pelear entre ustedes, chicos. Paz, amor, tranquilidad, por favor. No olviden de suscribirse y seguirme en mis redes sociales que es completamente gratis. Me ayudarían muchísimo. Recuerden dejar en los comentarios que otro video que se hagan que yo te accione. Bye.